Somos tiro al blanco, me siguen buscando por el tema de las encuestas y me da pena pues yo tener que decir que yo a esa vaina no le creo. Yo creo que Juan Diego Patiño Ochoa es un político que tenemos que tener en cuenta, no lo podemos descartar si me faltaba. Lo de Javier Tarío es impecable, es excelso, es casi que perfecto. Raya en el buen trabajo, en el trabajo del sector de la opinión con los verdes, con algunos alternativos que han llegado a la campaña de Javier Tarío y que sin lugar a dudas Mauricio Salazar Peláez ha ayudado muchísimo. Por eso digo yo que no soy dueño ni seguidor de las encuestas, porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, las encuestas dirían que si Mauricio está disparado tendría que estar favoreciendo mucho más a Javier Tarío, pero bueno. Y lo de Juliana es catedralesio, lo de Juliana es para admirar, lo de Juliana es para ponderar, lo de Juliana en sí es para magnificar solita, un equipo de trabajo impecable, madrugando, trabajando, trasnochando, una mujer que da un mensaje bonito, una mujer que da un mensaje claro, una mujer que da un mensaje contundente, una mujer campesina, una mujer madre cabeza de hogar, una mujer incluyente, una mujer social, una mujer sociable, una mujer impecable, una mujer deportista. Creo que Risaralda va a caer en buenas manos. Yo no dudo de la capacidad de Juan Diego Patiño, no dudo de la integridad de Javier Marolanda, pero no dudo de esa linda capacidad de Juliana en sí. Vamos a ver, el próximo domingo, este domingo en ocho, los pereiranos y los risaraldenses dirán sí a uno de ellos tres, porque el resto vale lo que vale una gata ciega. Gracias. Gracias. Gracias.